¡Venga! ¡Puey, chum! Yo tengo tu padre que te... que te traigo a tu mamá y ya estoy aquí te traigo una cosita ¿Cuál? ¿Una muñecita? ¿Se asusta? ¿Una muñecita? 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 ¿Verdad? Son $6,000 pesos baratos. Bueno, ya, para estas hermosas matas. Qué bonitas tus matas. ¿Y ya mostraste los racimos? Los racimos hay plátanos. ¿Plátano o banano? Bananos. Ah. Son bananos. Uy, grandes, son dos. Son dos de los hermosos que están. Ah, bien. Ya te peinaste, ¿no? Sí, ya me peiné. Ya peinándote te ves diferente. Una vuelta para que haga el corte. Otra, otra. Pero una vuelta. Yo no dije media vuelta. Es el mejor racho de dar vueltas. Ay, una sola vuelta. Una sola, despacito, sin caerse. Sí, me cayó, ¿qué? No, no. Si me las mata y las quiebro. Bueno, ya. No, pues, si las mata y quiebra la rabadilla. Bueno, ya, despídase, pues. Chao. Chao. Que estén bien. Diga, contrátenlo para el corte. Ven, sigan buscando a Brian para que les corte el pelo. Ha, 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 ha.